La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Choco mi sosten a rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé, tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Tú me adempramos Pa' que mi gata prenda los motores Tú me adempramos Pa' que mi gata prenda los motores Tú me adempramos Pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen Que lo que viene es pa' creeré URO Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar URO Lo que me gusta es que a ti te dejan llevar Turo, todos los pequeños ella sale a vacilar Turo, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde mi país de majecina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Había el carro, motora y emocina Y en la cintana queda adrenalina Cuando escucha el respeto en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Pa' tu y yo todo me mejore Los que me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores De la moto y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la moto y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Tú no Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' dejar que el cuerpo Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina